MOTA Ok, que tal amigos Camilo Alfaro, hace tiempo que no te veían en un mismo auto Jajaja, así es, Javier Mota, el señor Mota Famoso Tenemos una trivia, que hace un panameño Un mexicano, en un auto británico En los Alpes suizos Jajaja Bueno, nada más que probando Uno de los mejores autos del mundo Así es El McLaren 570S Pero con el Trackback Es decir, este auto tiene más características De manejo Bueno, si le pongo reversa, mejor todavía Es que Jajaja No cerré el maletero El auto es más inteligente que yo Entonces tengo que cerrar el maletero Así que no se vayan, ya regreso Dale Javi, dale Ahora sí Ahora sí Nada, cubriendo el Autoshow de Ginebra Nos escapamos un rato Así es Para manejar uno de los mejores autos que hay En el mundo Ya En el mundo Lo interesante es que estamos manejando un auto británico Pero no solamente un auto británico Sino que Con el timón del lado Si Derecho Y aquí Navigation es para allá abajo Bueno Bueno Aquí vamos Efectivamente Este es el McLaren 570S Con el Trackback Que le quita un poco de peso A este auto Que ya de por sí Es bastante potente Con el motor B8 55 libras Exacto Este es el motor B8 3.8 litros Y ya un auto prácticamente de competencia Que uno podría manejar En una carretera En una pista de competencia Pero Perfectamente legal para andar en las calles Y una oportunidad única Venimos acá Al Autoshow de Ginebra Camilo vino con Mercedes Benz Para el E-Class Si manejamos el E-Class Por lo que es Cataluña La clase E Coupé En que Básicamente Van a traer El E-400 Ahora Los Estados Unidos Estaban probando El E-400 Por el área De España Por Barcelona Está muy chévere La familia E-Class Que llaman El auto más inteligente del mundo Y ya tiene el Coupé El Sedán El convertible Y todas las variantes De AMG también Bueno, todavía no han salido las AMG Pero está Bueno, del Coupé no ha salido el AMG todavía Exacto Pero el Sedán ya Que va a estar bastante Y el carro se ve bien bonito Es como una clase S Pero más chiquita Entonces está Claro Yo creo que le van a ir muy bien con ese Coupé Y yo vine como parte del grupo Volkswagen Y estuvimos en la presentación de todo el grupo Con las marcas Audi, Volkswagen, Porsche, Bugatti, Lamborghini Y tal design Y presentaron Volkswagen en particular Cosas muy interesantes como Un proyecto que tienen con Airbus Y tal design Que es prácticamente un auto Que tiene un drone Y te puede llevar Tú lo puedes llamar como si fuera un Uber Exacto Y el auto te viene a buscar No hay conductores Conducción autónoma Totalmente eléctrico Y te lleva parte por la carretera Y parte en el aire Así que ese es Es que el concepto es impresionante Lo tanto que han llevado Este concepto de tener como Vehículos como Uber Vehículos inteligentes Manejado autónomo Vehículos eléctricos Volar Drones Así que toda la tecnología Este Auto Show Siempre en Ginebra Muestra muchos autos deportivos Y de súper lujo Y así que Buena oportunidad para ver Esa interacción de Airbus Intel Design Y el grupo Volkswagen Así que eso fue El primer día de actividades ayer Y hoy Ya no hay conferencias de prensa Ni presentaciones Tuvimos la oportunidad De probar este auto Que tú ya lo manejaste un rato Así que cuéntame Qué te pareció No es la pista adecuada Pero Bueno la verdad Es que manejando el auto Del lado derecho Me Desconcentró Me Desconcentraba un poquito Porque tienes que estar pensando Y no quieres pegarle la llanta A la acera Y como que no me ubicaba muy bien Pero una vez que ya le tomé Ya le agarré la onda El carro maneja perfecto Es que la cosa es que te pones a pensar Estás en un super auto Que vale más de un cuarto de millones de dólares Y La pregunta es ¿Qué vas a hacer con este carro? ¿Es mejor que un Ferrari? ¿Te comprarías un Ferrari? ¿Te comprarías un McLaren? ¿Qué vas a hacer? Exacto Lo que ha pasado en este segmento Los autos deportivos de lujo Es que bueno McLaren antes tenía una sociedad con Mercedes Benz Y fabricaba el DSLS McLaren Ese fue el último auto que hicieron Después se separaron Mercedes Ahora hace sus propios autos con AMG Y McLaren lanzó su propia línea de autos Y tiene mucha tecnología del equipo de Formula 1 Y los ha lanzado realidad para competir Como tú dices con Ferrari Incluso con los Porsches de más alta gama El 911 Turbo S por ejemplo O GT3 Exacto RS Y entonces es uno de los autos Que la gente que está en este rango de precio Digamos Que Ferrari no te vende un auto tan fácilmente A cualquiera que se presente aunque tenga el dinero Porsche si Entonces este es el auto perfecto Para la nueva generación De millonario digamos Sí Que puede ir y lo compra automáticamente En Miami en The Collection Eso es lo que pasa Que uno los ve En Los Ángeles también En Nueva York Así que sí Es un auto que se puede usar en el día a día Llama mucho la atención ¿no? En la calle Llama mucho la atención Y más este carro que está morado Y hablando de ese punto Yo he conocido muchas veces He hablado con mucha gente Que ellos van a la concesionaria De Ferrari Y van y quieren comprar el carro Tienen la plata Plata en mano Y no se lo venden Y en ese momento Cuando salen de la concesionaria de Ferrari Vamos a McLaren Cruzan la calle Porque en Los Ángeles En Beverly Hills La concesionaria de Ferrari Está La concesionaria de McLaren Que color lo quieres Y ahí ya está Y en medio Ahora están manejando Exacto Ya salieron de eso Así que es una buena estrategia Yo creo Han lanzado varios modelos Aquí también presentaron Un modelo nuevo en el Auto Show de Ginebra Y siguen ampliando la gama Así que mientras haya demanda Para ese tipo de autos Hay gente con posibilidad de comprarlos El 812 Superfast Se llama No, ese es el Ferrari No, pero McLaren McLaren está bien presente Un modelo nuevo acá Ah, sí Creo que es 720 Algo así 7 No recuerdo el dato ahora Pero está bien bonito Está bien bonito Acá Este auto Siendo un auto extremo deportivo Muy bajo Con las puertas Como vieron El estilo El único Que no es No es fácil Entrar y salir Pero un auto exótico Pero sin embargo Es muy cómodo de manejar Aquí por ejemplo En estas calles Que son muy estrechas Una vez que te acostumbras A manejar del otro lado En realidad El auto se puede manejar De una forma muy civilizada ¿No? Y después Activas todos los sistemas De... Si, ahí Te... Te llama la atención Parece que vamos a chocar Del otro lado ¿No? Uno activa los modos de manejo Más agresivos Y en realidad El auto se convierte En un auto de carreras Así que bueno Aquí vamos de regreso A Ginebra Subimos a los Alpes Un par de horas Y... La verdad es que no veníamos muy preparados Yo con esta chaqueta Camino Sí En camisa Había nieve No hacía mucho frío Pero una experiencia divertida Así que... Gracias a McLaren Por darnos esta oportunidad Y pronto Ojalá podamos Seguir haciendo otras actividades Con McLaren En Estados Unidos O... En cualquier parte del mundo ¿No? Así es Bueno mis queridos amigos Nos vemos pronto entonces Chao Au Bua Porque estamos en Francia Au Bua No No